Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas Ya empecé a predicar Tú necesitas una cobertura Una persona que no tiene una buena cobertura corre peligro Cuando estamos hablando de coberturas Todo el mundo implícitamente piensa que es un buen ministerio Que es un buen rabino, que es un buen nombre Un buen concilio, una buena organización Bueno, eso tiene mucho que ver Pero no voy a hablar del concilio No voy a hablar de la iglesia No voy a hablar de la sinagoga No voy a hablar del rabino Voy a hablar de una cobertura que trasciende cualquier cosa Yo quiero que abras la palabra en Zacarías Capítulo 1, verso 8 Dice la palabra del Eterno Y vi de noche Y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán ¿Cuántos creen en los ángeles? ¿Cuántos creen que los ángeles existen? ¿Cuántos creen en coberturas? Anoche estuvimos hablando de Daniel Y nos dimos cuenta como interactuaba Y como hablaba con el mundo espiritual El cual estaba entre los mirtos Que había en la Hondura Y detrás de él había caballos alazanes Oberos y blancos Diga conmigo diferentes manifestaciones Diga conmigo diferentes operaciones Cuando hay diferentes colores Son diferentes operaciones Así como hay diferentes géneros de demonios Así como hay diferentes operaciones demoniacas También en el mundo espiritual hay diferentes colores Y hay diferentes operaciones Porque el Eterno es multifacético en su operación Chaulo dijo Hay muchas operaciones Chaulo dijo Hay muchas operaciones Pero el Espíritu es el mismo Y dice la palabra Entonces Dije ¿Qué son estos Señor mío? ¿Qué son estos? Son extraterrestres Alienígenas Rectilianos ¿Qué es esto Señor? Serán las santísimas ánimas del purgatorio ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo Wow Que tremenda confianza Yo te enseñaré lo que son estos Y aquel varón Que estaba entre los mirtos Aleluya Yo quiero que aplauda ahí Aquel varón que estaba entre los mirtos Tráigame un pedacito de mirtos que está ahí Y aquel varón que estaba entre los mirtos ¿Dónde estaba el varón? Diga conmigo Diga conmigo Adasa Dice la palabra Respondió y dijo Estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra Diga conmigo Ángeles En misiones especiales Diga conmigo Espíritus ministradores De Baringa Tenemos varones que se mueven entre los mirtos Para aclarar este pedacito Este mirto Que por lo general está en toda casa Representa al pueblo de Israel Adasa Esto quiere decir Adasa Y el mirto es uno de los elementos que se usa en la fiesta del Sukkot Ustedes saben que está el Lulat Que representa el Sadid Que en todo tiempo da fruto Ustedes Perdón El Etro Ustedes saben que está el Lulat Que es el justo Que se mueve como una palmera en la casa del Eterno El que guarda Torah Y está el mirto Que es el pueblo de Israel Del común El pueblo en general Que está en todos los confines de la tierra Yeshua dice Donde hay dos o tres en mi nombre Ahí yo estoy O sea donde hay un mirto Hay presencia Donde hay un mirto Hay cobertura Donde hay mirto Donde está el pueblo Donde hay dos o tres en su nombre Ahí Yahweh Trae visitación de vena Ahí hay operación angelical Porque los ángeles Se mueven Entre los mirtos ¿Quiénes son estos? Estos son los espíritus Enviados a recorrer la tierra ¿Cuántos carros eran? Eran cuatro naves nodrizas Por eso los que hacemos guerra espiritual Siempre tomamos el norte El sur El oriente El occidente Porque hay ventanas Por donde el infierno Manda maldiciones Activa demonios Y hay ventanas también Por donde el Eterno También fluye Y dice la palabra Que estos cuatro Estos cuatro carros Dígan conmigo Merkebo ¿Tú sabes qué significa Merkebo? Carro divino Carro de fuego ¿Quiénes fueron los que se llevaron El Iyajú Para el Chemayín? Dice la palabra Que antes De que el Iyajú Le tirara el manto De la unción Elías Ya conmigo La cobertura Muchos vienen acá Muchos me dicen Por el internet Y me hablan De cobertura Yo le digo Están buscando una cobertura Amén Pero ¿Yo qué cobertura Le puedo dar a una persona? Si a lo mejor No soy una persona De pronto Como Jorge Rasqui Como Cash Luna Como Maldonado Ustedes saben Que cuando los hombres Se vuelven famosos Todos los árboles Todos los Todos los Los pájaros Quieren anidar En un árbol Frondoso Y grande ¿Yo qué cobertura Te puedo dar? ¿Yo qué te puedo Transferir? Yo a lo mejor No tengo nada Para impresionarte No tengo una maquinaria Para impresionarte Pero si tengo algo Que te puede impresionar Mire para acá Cuando yo saco esto El diablo tiembla Los demonios tiemblan Cuando yo saco esto El infierno se doblega El infierno Truena El infierno Tiembla Cuando yo saco esto Los demonios Se debilitan Los demonios Huyen Y sabe que es El manto De la unción Raveno ¿Será que usted Me puede dar cobertura? ¿Qué cobertura Yo te puedo dar? Si a lo mejor Tengo más problemas Que tú Si a lo mejor Tengo más deudas Que tú Más compromisos Que tú Más broncas Que tú Pero yo sí Te puedo dar Algo que me ha funcionado Algo que Cuando lo uso Abre el Jordán Algo que cuando lo uso San enfermos Echa fuera demonios Y es Los cuatro bordes Del talí De Yeshua Los cuatro bordes Del talí El manto De la unción ¿Qué fue lo que le tiró El yahu A Eliseo? ¿Qué le dijo? Mira De ahora en adelante Vas a tener Las credenciales De pastor De ahora en adelante Vas a tener El diploma De las asambleas De Dios Y la gente Te va a respetar Y los demonios Te van a respetar De ahora en adelante Eres presbítero De ahora en adelante Tienes una carta Para que te inviten A predicar En todas las naciones Todo el mundo Anda buscando El favor Hay muchos hombres Que están buscando Hacerse Al lado De grandes ministerios Porque están buscando Una cobertura Y no están buscando Lo más importante Que es esto Tener el respaldo Del cielo Tener los cuatro Tener los cuatro lados Tener los espíritus Tener las coberturas Tener los merkebos Tener los carros De fuego Que lo cubran Por el norte Por el sur Por el oriente Por el occidente Tener los ejércitos A su alrededor Tener la unción A su alrededor Hoy les vengo A hablar de cobertura Isaías capítulo 4 Verso 5 Yo sé que mientras Yo estoy hablando Está sintiendo La gloria del eterno Hay algo Que le está erizando La piel rita Y le está poniendo La piel de gallina Porque estamos Hablando de la cobertura No estamos hablando De un hombre Alguien me dijo Uy usted se salió De la cobertura De un hombre Grandísimo Y yo le digo Pues bueno Si pero perdí Algo para recibir Algo mayor La cobertura De los hombres Se acaba La cobertura De las organizaciones Se acaba Pero si yo tengo La cobertura Del bendito sea Si tengo La cobertura Por los cuatro lados Por los cuatro puntos Cardinales Si tengo Los ejércitos Del eterno Asignados Si tengo Si tengo Los malajín A mi lado Que se mueven Entre los mirtos Yo estoy Bendecido Yo estoy Protegido Porque dice Porque dice la palabra El ángel De Yahweh Acampa Alrededor De los que Le temen Y los defiende ¿Cuántos Le alaban? Diga conmigo Hoy yo necesito Una cobertura Hoy yo necesito Una cobertura Isaías capítulo Cuatro Verso cinco Dice la palabra En Isaías Capítulo cuatro Verso cinco Y creará Yahweh Oiga Está interesante Esto Y creará Yahweh Sobre toda La morada Del monte De Sion Y sobre Los lugares De sus convocaciones Digo Sinagogas Iglesias Grupo De oración Dice La palabra El eterno Dice Creará Yahweh Sobre Toda la morada Sobre la morada Del monte De Sion Y sobre Los lugares De sus convocaciones Este es un lugar De convocación Diga conmigo Iglesias Templos Por eso Yeshua dice Donde hay dos o tres Reunidos Convocados En mi nombre Sinagogas Y sobre Los lugares De sus convocaciones Nube Y oscuridad De día Y de noche Resplandor De fuego Que echa Llamas ¿Cuánto le alaban? Ustedes Si están Aplaudiendo Porque están Entendiendo Por inercia Evangélica Ustedes Si están Entendiendo La palabra A veces A veces Ustedes Me engañan Porque son Una cajita Pandora Uno cree Que están Entendiendo Y resulta Que no El Señor Está diciendo Que Él va a crear En ti Hoy una cobertura El Señor Está diciendo Que Él va a crear Sobre ti Una cobertura Para quienes Para los que vienen Al lugar De las convocaciones Tú estás Viniendo A este lugar Y el Eterno Quiere poner Una inmunidad Sobre ti El Eterno Quiere poner Un chomer Sobre ti El Eterno Quiere poner Una guardia Personal Sobre ti El Eterno Quiere poner Guardianes Guerreros El Eterno Quiere poner Una cobertura Sobre ti Aló Los que no estén Aquí aplaudan Los que no estén Aquí aplaudan Dice la palabra Que Él va a criar Él va a crear Una cobertura Él va a asignar Una cobertura Y dice En la noche Te va a poner Fuego Que vos te llamas Y en el día Te va a poner Una nube Para que el sol No te pegue Para que el sol No te aje la piel Diga conmigo Chequina Diga conmigo Anaís Nube de fuego Hoy estamos Hablando De coberturas Hoy el Eterno Quiere poner Una cobertura En tu vida En tu negocio En tu casa Aló En tu familia Porque si tú No tienes cobertura Si tú no tienes Cobertura El diablo Te destruye Si tú no tienes Cobertura El diablo Te hace pedazos ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? Gracias